¡Hola chicas! Ya estoy por aquí de nuevo. Bueno, hoy seguimos con otro look de la serie de Urban Decade con esta paletita, ¿vale? Y hoy será la Midnight Cover Girl, que es un tono dorado con shimmer y la Heat Jack, o no sé cómo se pronuncia, ¿vale? La dorada irá en la parte del párpado móvil y la Heat Jack en la línea de pestañas inferior y para marcar la cuenca, para hacer la transición que no sea solamente dorado, aplicaremos la sombra Tiss de la paleta Naked 2, ¿vale? Puede ser otra sombra, pero a mí esta me vuelve loca. En todo el maquillaje la utilizo porque me encanta cómo queda y me gusta. Bueno, espero que os guste, ¿vale? El tutorial va a ser este. Bueno, chicas, vamos a empezar con el maquillaje. Empezaremos aplicando una prebase, ¿vale? Para que se adhiera más la sombra, dure más horas e intensifique el color. Lo aplicamos por todo el párpado y por la línea inferior de las pestañas. Ahora aplicaremos una sombra marrón a modo de marcar la cuenca y que sea un modo de transición, ¿vale? Para que no quede tan... la sombra que apliquemos después tan marcada. Que quede más difuminado. Con una brochita así. Esta es de Sigma. Vamos a ir marcando la cuenca, ¿vale? Vamos a aplicar la sombra Midnight Covergirl con el pincel en forma de gato. Este es de... Lo iremos haciendo a toquecitos porque tiene un poco de shimmer y así se adhiere mejor al párpado. Vamos a difuminar un poco para que se integre bien con las dos sombras. Vamos a difuminar un poco para que se integre bien con las dos sombras. Ahora vamos a aplicar en la línea de agua y las pestañas inferiores un lápiz de color turquesa. Este es de Yves Rocher. Haremos la sombra Hijak, o como se pronuncie, la de color turquesita, con este pincel. Un pincel así para detallitos que va a ir genial. Ahora delinearemos la parte superior con un lápiz negro, ¿vale? Este es de Deli Plus. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nos rizamos las pestañas. Le aplicaremos la máscara de pestañas. Yo ahora estoy usando esta de Catriz, que me encanta. El cepillito es así. Bueno, y ahora vamos a aplicar el corrector en el contorno de ojos. Yo uso este de MAC. El Mineralize. En el tono NC20. Lo aplico con este pincel de Sigma, el P84. Un plato NC20. 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 Ahora vamos a pasar a la base de maquillaje Que uso esta de Prestige Skin Perfection Mi tono es Skin Sandy El 02 Y lo aplico con la F80 de Sigma Con la F80 de Sigma Aplicaré mis polvos que son de abón De hace la vida Un montón Lo aplico con esta brocha De Sephora El número 051 Es así Ahora me contorneo el rostro Con estos polvos de sol De la marca Cargo De Big Bronzer Y tanto que es grande Así se lo veréis Vale Con la misma brocha Por el ladito Digamos Ahora voy a aplicar Este colorete de la marca Cargo Es un coral con destellos dorados Es mi preferido Es el tono Rome Es que es mi preferido Me gusta tanto como para morenas Como para pieles blancas Pero en morenas queda genial Y lo aplico con la Blu Rush De Real Technics Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora aplicaré el iluminador de la marca Essence, el 01 Pretilicious, o como se pronuncia. Aplico con la mini bofeta de Aval Mart. Ahora voy a usar un perfilador de la marca Kiko, el 203, es naranjita. Y de la misma casa de Kiko, el labial 26. Es así. Bueno chicas, este es el look acabado. Espero que os guste y nos vemos en el próximo video. Adiós.